¿La voz de quién? ¡Sakura! ¡Sakura oye! Es la voz de Kari en Digimon La voz de Kari Pero sería difícil, no podría como ubicar como despedirme con ella Con Sakura ¿Te despide con Sakura? ¿Sí? Despídete con Sakura Yo soy Sakura Kinomoto He estado muy feliz de estar aquí en Perú, me encantó Ahora es momento De que oigamos super música y vayamos a divertir Recuerden que siempre todo saldrá bien para siempre ¡Libérate! ¡Adiós! 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 ¡Un aplauso para ella, por favor! ¡Que se escuche fuerte! ¡Krauser! ¡Adiós, Krauser!